Esta mañana en la ciudad de Zamora, la alianza política provincial denominada por Nuestra Libertad, la cual está integrada por Fuerza Popular Zamorana, Sociedad Patriótica Lista 3 y Movimiento Sociedad Unida Más Acción Sumas Lista 23, quienes dieron una rueda de prensa. Construir desde las propias entrañas de los ciudadanos de Zamora Chinchipe, para poderles decirles que sí es posible hacer un nuevo modelo de gobierno en Zamora Chinchipe. Esta alianza, por lo tanto, ha tenido la decisión de participar con candidatos al Consejo Provincial. Nosotros estamos ya conformando los cuadros a las diferentes dignidades en los diferentes cantones, en las parroquias, con la finalidad de que las mejores personas, mujeres y hombres, vayan a ocupar estas dignidades. Los tiempos son diferentes. En virtud de ello, hemos adquirido una experiencia mucho mejor a la anterior. Hemos adquirido una formación política. Nosotros conocemos la realidad, conocemos la geografía entera de nuestra provincia. Y esto nos motiva para que en esta ocasión, nuevamente volvamos a la palestra política para representar a un gobierno provincial.